Música Vives Acentuando y abría mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Confalándome con todos Que debía ser como este o como aquel Vives Remendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llego Llego Que rompa el libro que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque elevas tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Y te va 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 ¡Oh, me voy a tener más!